La Cámara Municipal y el Instituto para el Desarrollo de Mario Briseño y Ragori otorgaron el premio Comandante Hugo Chávez Comunicador en su primera edición a nuestra corresponsal en el Estado de Aragua, Zulimar Dudamel. El General de División Víctor Flores, en compañía de Javier Colina, Presidente del Consejo Municipal, hicieron entrega de los reconocimientos a los merecedores del galardón a propósito del Día Nacional del Periodista celebrado el pasado 27 de julio. Ustedes siéntanse agraciados por ser los pioneros en recibir este premio que es el pueblo quien se lo da a los periodistas por ese trabajo productivo y creador en beneficio de nuestro pueblo y particularmente de Mario Briseño y Ragori. Zulimar Dudamel agradeció el reconocimiento y ratificó el compromiso de Noticiero Benevisión con la población. Ha sido reconocido el trabajo que realiza el equipo de Noticiero Benevisión en el Estado de Aragua y en todo el país.